¿Tienes las manos cansadas? ¿Te duelen las manos? Antes de tomar más analgésicos prueba esta técnica de masaje. Pasa tus dedos meñiques entre el tercer y cuarto dedo de sus manos. Entrelaza tus dedos anulares entre el segundo y tercer dedo y abraza las manos con el resto. Una vez conseguida la posición, realiza los trazos marcados en el vídeo con los dedos pulgares. Puedes realizar círculos, trazos longitudinales y transversales. Después, sujeta la mano y realiza tracciones suaves. Desliza el agarre desde la base hasta la punta. Dedo por dedo. Busca a alguien que te haga este masaje y siente el alivio inmediato. Comparte, dale a me gusta y suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!